Hoy sí 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 hola a todos soy PatoKPH y bienvenidos a la cuarta parte ya de STRANGE como ven me habíamos quedado acá y quedamos acá muy bien y me apagaron las luces el generador está estable y estamos revisando las salas en este momento ya que ahora se abrieron todas las puertas todas y en cualquier momento me puede llegar un zombi violador y el doctor no recuerdo que me dijo pero si iba a juntar conmigo al parecer en algún lugar el ascensor ya no sirve creo no lo revisaban verdad a ver vamos a ver si funciona no funciona el pato no funciona hay un camino acá y esos sonidos de la puta madre coche tu madre puta madre me asusto el puto zombi las pelotas a mierda no me agrado eso por acá no por acá por acá por acá por acá hola lindo cómo estás pare por algo está eso por algo una horda una horda de zombis no 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 okey o la salida hermano hermano veo la salida hola doctor cómo estás espero no me engañes y no seas un puto violador cierra la puerta yo la cerro tranquilo yo la cerro sabes saber cerrar la puerta muy bien hola escucha esto como va a escuchar esto es el profesor george richmond de la testa de arco west de la investigación y la investigación ¿qué? estamos tratando con una desgracia localizada y requerimos un asistente de un asistente militar este es una mensaje automática de la arco corporación por favor no salgan a la exterior van a un lado del woofers ¿what? no hay nada allí el mensaje no viene de aquí me gusta de dónde nos viene a no ser que pero si no había desmantelado hay una vieja estación de satélite al otro lado de la isla pero lleva sin usarse desde los 70 ok tiene que ser eso solo ese transmisor es lo suficientemente potente como para interferir la señal que tiene que llegar hasta allí tal vez por el oh no doctor vaya conmigo no quiero que muera a doctor 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 no lo violen por acá hay algo acá por qué no 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 ok atraparon al doctor que me ayudó bastante y y se lo agradezco pero murió se lo violaron please tananana cargando esta historia que está muy buena está muy buena me está agregando la historia ahora sí por qué por qué por qué quién son esos tibos qué mierda pasa en este lugar eso es lo que lola 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 no no bueno me llevaba el el ventilador ventilador please mmm supongo que hay que parar entonces esa cosa no supongo no los por ya no hay nada muy bien parece que tengo que tirar esas cosas por acá o o a ver vamos a ver eso era jaja excelente vato y es por acá excelente good job madafaka esto no me agrada what what por qué palomas hola qué tal cómo están muy bien qué genial la música puta madre weón o sea ya me están buscando ya excelente se volvió de acción ya que la 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 No me esta quedando bien en este momento Excelente vida, Blizz Jaja Ha ha Do 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 Tengo 5 balas ya ¿Por donde mierda es? Es arriba, pero como subo Esto no me agrada Por acá, excelente vato Por acá, excelente Ah, que la cague, por la mierda Jaja Tara, tara, tara Con toda la velocidad, con todo el fuego Con toda la pelada No, no es por ahí Por acá Por acá, muy bien pato No, 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 no Ok, se abrieron las puertas Es la salida hermano No, no No, no me ha disparado Así que, debe ser amigo Supongo What? What? De verdad De verdad me quería pegar combos El tipo Fuck Hola Que hago aquí Muy bien balas Back is Vuelvo en 5 minutos Please Creo que era el tipo Creo que era el tipo Que estaba igual A ver Tengo que subir ¿Me están disparando? Jaja Excelente vato Muy bien, vamos Ok Ok Extender brazo Retraer brazo Girar A la izquierda Ah, ok Tengo que mover esta Que mierda Que hago amigo? Ahí, ahí, ahí Por ahí Lo tengo, lo tengo Excelente Lo hice amigo Jaja Ay, 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 ay Uhhh Casi caigo Esta bronca es buena No He salido Salí 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 Hermano Oh, oh Oh, fuck Por acá Ah Oh, por acá Por acá Por acá What? Yaaah, fucking ñata Fuck ¿Hacia dónde voy? Ah, tengo que ir a la Hasta De verdad Me quieren enfrentar Igual no Estoy a punto de morir Así que En cualquier momento muero Necesito algo Vamos a grabar por si acaso Guardando Ok What? Hola What? De verdad Vas a pasar cayendo en estos lugares Amigo? Amigo Amigo Amigo, levántate Me está dando miedo Me está dando miedo What? 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 This Fuck? Is What? Ahí están los Creadores Eh Christian Bagger Alan Wader Puto Vamos a bajar rapidito El juego El juego A ver Me ha agradado bastante el juego Debo decirlo Como ven El juego Está en fase beta Osea Y este fue el primer acto Y después van a ir sacando más Actos Yo creo Porque no puede terminar ahí obviamente Y bastante bueno Osea En tema En tema de De gráfica Ya que explotaron demasiado el motor gráfico de Half-Life 2 Al máximo Steam Trallow Server Ok? Eh De verdad Le pusieron empeño al A los sonidos Y todo eso Y para hacer un mod Que está recién Se ve prometedor Debo decirlo Igual Lo encontré bastante Un poco pobre en la historia Pero Osea Al decir de Casi al final Encontré al doctor Y me empezaron a decir cosas Pero me gustó bastante Pruevenlo señores Como les dije Es un simple mod Dejala ahí todos Que creo que Se expanda Espero que se expanda Y Y Y dure más Y muchas gracias por Fuck Continuar partida? No Fuck Ok Extras Que son los extras Vamos a ver si tu web Páginate Mob Los logros Ok Y muchas gracias por ver Si viste esta serie De verdad Le lo agradezco demasiado Muchamente Ajá Y nos veremos En un siguiente video Muchas gracias Nos vemos Y no olviden comentar Que les parece el juego Y va a ser bastante deje Muchas gracias Nos vemos Adiós Chau